Bien, continuamos con más de Diálogo, Ramiro Cepeda, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Don José, ¿cómo me le va? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Omar Salvatierra, ¿cómo le va en los controles, hombre de talento y grandes aspiraciones? En los controles de I-99. Sobre todo, grandes aspiraciones. Sobre todo, déjenme abrir un retiro del espacio a las menciones publicitarias, ya que usted hizo las otras. Vámonos a Católica Santiago de Guayaquil. Saludos al rector, 57 carreras para elegir, informes a la página web www.ucs.edu.es o al call center 221-650-2222-024 en Católica Santiago de Guayaquil. Y dígame, don José, ¿llevó a su perrito a Entre Caninos o lo llevó hoy día? Por supuesto, ayer lo llevaron. ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Muy bien, lo trató el doctor Boris Ortiz, perrólogo de los talentos de televisión, de las estrellas. Se lo recorregaré para Boris. Perfecto, muy bien, Entre Caninos, Plaza Navona, doctor Boris Ortiz. Y ayer sí que comimos las crepes espectaculares aquí en I-99, gracias a las crepes del Nino, que quedan en Urdeza Norte, bajo la iglesia de los Mormones. Síguelo en las redes sociales como las crepes del Nino. ¿Usted tiene algo, don José? Por supuesto que sí, hoy cada ecuatoriano realiza sus sueños, cumple sus metas, alcanza sus victorias. En este preciso momento estás en el mejor lugar del universo, estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico, tu banco, banco. El noticiero, el número uno en noticias, el número uno en sintonía nacional y el número uno en redes sociales. Y visitas a la página web, porque Ecuador prefiere la verdad de la noticia, el noticiero de mayor sintonía en el país. Y no esperes a fin de año para adquirir tus agendas en Efelder 2017, ya puedes reservarlas llamándonos al 2591-100, 2591-100. También encuéntralas en Juan Marcet, polipapel y de practice en Efelder, testigos del color. Toda la producción agrícola del Cantón Santa Lucía ahora se podrá transportar más rápido y más fácil, gracias a la gran obra de las carreteras de la prefectura. En San Pedro, final, se han construido 7.54 kilómetros de puro progreso. La prefectura con pasión guayacense. Lo invito, ¿sabe cuándo, mi querido? El día miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde en el Bankers. Ya veo que me han quitado el postre ahí de Pilar Sordo. Vuelvanlo a poner. Claro. La te desafío a ser feliz. Vaya. Estuve leyendo a propósito de Patricia, ¿no? Pilar. Pilar. Patricia Pilar. Patricia Pilar. Así es. Muy interesante, ¿no? Sí, así que usted está cordialmente invitado, los que quieran asistir. Podemos entrevistarla. Va a llegar con ajustas. Podemos hacerlo por teléfono. Ya estoy coordinando la entrevista por teléfono para poderlo hacer con todo gusto. Y usted estará en primera fila, invitado por nosotros. Puede adquirir también las personas que sean las entradas en Ticket Show, en librería de dinero y malefón 904 en el Bankers Club. Ahí están a la venta desde el día de ayer. Así que puede ingresar también a la página web. Ticket Show. Y ahí pueden adquirir las entradas. Cerramos el espacio a las menciones publicitarias, Tom José. Por supuesto, y saludamos a Fausto Ortiz, que ya está con nosotros. A bajado de peso. Sí, 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 lo veo que está con fuerte dieta, ¿no? Sí, la dieta de la crisis. Ah, la dieta de la crisis. Un saludo, buenos días. Ramiro, un saludo cordial a usted y a los días aquí. Fausto, gracias por estar aquí. Usted es un experto en economía, pero indudablemente este es un día muy importante en materia internacional, puesto que ya están votando quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, Hillary Clinton o Donald Trump. Muy interesantes, por supuesto, estas elecciones por todo lo que tiene que ver con la repercusión a nivel mundial. Estamos hablando del país de la potencia más importante del mundo y evidentemente uno de los temas principales es su economía. De hecho, yo leía ahora, hace algún rato, al inicio del informativo, en el diario El País, en España, hay un artículo desde Washington que hace una encuesta en los Estados Unidos y de los dos temas, la cantidad de temas que hay, dos de los temas más importantes para los Estados Unidos es la economía y el terrorismo. En base a eso, se está midiendo, de acuerdo a esta encuesta, las votaciones por respecto a Hillary Clinton o a Donald Trump. Bateria económica, por supuesto, ¿cómo analiza usted la situación de los Estados Unidos durante el gobierno de Obama? A ver, gracias por la pregunta. A ver, son dos cosas, ¿no? Una es la gestión con Obama hasta el 20 de enero, creo que es el cambio de... 15. 15 de enero el cambio presidencial. Y luego lo otro es la relación con el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo para el caso cuaternado, ¿no? Es que hay una afectación por la relación bilateral, es decir, no hay una... No estamos dentro de la mesa de negociaciones donde se conversen países, estamos en la periferia de alguna forma, ¿no? Y entonces acá es lo que se vaya decidiendo en esas mesas nos va a ir afectando. ¿Qué cosas pueden ir afectando en una línea o en otra, según quién gane la presidencia de los Estados Unidos, la política sobre el tipo de cambio, sobre la moneda? ¿Vas a hacer que la moneda se siga apreciando como se está apreciando ahora? ¿O vas a ir a una política de emisión y de evaluación, de apreciación de la moneda americana, que fue lo que nos acompañó en el arranque del proceso de la dolarización? ¿Y qué cosas haga cada uno? Va a ser diferente, ¿no? Uno podría pensar, por ahí, que un candidato populista quiera estar con procesos mucho más, lanzar dinero a la calle, mantener tasas de interés abajo, y la moneda se evalúe para poder exportar mucho más el producto americano. En esa línea populista podría estarse encasillando con Trump. Y eso, en cambio, por otro lado, Obama en los últimos tiempos, en los últimos tres o cuatro años, ha venido deteniendo el proceso de emisión de la moneda americana, y la moneda ha empezado a tener apreciación en el mundo. Y cuando la moneda americana se aprecia, cuando coge fuerza, uno empieza a sentir como país varias cosas. Uno, el vecino empieza a devaluar, Perú, Colombia, empiezan a devaluar su moneda. Y dos, que es más importante para nosotros, el precio del crudo, el precio del petróleo cotidiano, empieza a caer. Y entonces, por ahí va a haber una afectación inicial económica, la política, ¿no? ¿Vas a mantener el proceso de apreciación o vas a depreciar la moneda? Y eso va a tener un impacto con el tema del petróleo. Por ahí otro candidato podría decir, mira, vamos a cerrar fronteras, no queremos importar tanto de ciertos países, y eso directamente le va a afectar más a México que a otros países. En el caso ecuatoriano, nuestra balanza con Estados Unidos es una balanza favorable, es decir, importamos más de lo que importamos. Para los mexicanos, por ejemplo, ellos. Es muy complicado. Tienen un plan B, porque la situación económica va a ser desastrosa para México si gana Donald Trump. Claro, es que el vecino es México, y entonces ellos han definido que tienen una política completamente distinta, van a frenar de alguna forma la entrada de los trabajadores, van a frenar la entrada de productos, y ahí va a haber una dificultad más para los mexicanos que para nosotros. Rami. Fausto, pero la pregunta es, en el evento que gane un perfil, ya no es perfil, una persona como dice Donald Trump, sentado en la Casa Blanca, el ejercicio del poder tendrá que ver directamente con la economía. ¿Por qué? Si es una política guerrerista, por decir algo, tendrá un gasto militar excesivo, por tanto tendrá una contracción de la economía, y la contracción de la economía de Estados Unidos, o digo yo, votémoslo, o expansiva, como lo quiera poner, pero podrá traer también serios problemas, dependiendo de la agresividad confestáticos. No nos olvidemos que él es un hombre que viene de la empresa, y de la empresa es de alto riesgo, un hombre que ha quebrado varias veces, por tanto, de riesgo podría asumir muchas cosas, por riesgo podría asumir muchas cosas, sentado en el salón o aire de la Casa Blanca. Claro, y para nosotros entenderlo fácilmente es asimilarlo con un candidato populista, y el populista va a entrar en un proceso, como tú dices, expansivo, supongamos, en el gasto, eso ya significará mayor emisión, mayor cantidad de recursos en la economía, y una pérdida de valor del dólar americano, y eso significa una depreciación del dólar, y a nosotros en esa parte nos beneficia, porque si el dólar se deprecia, nuestra moneda también no pierde competitividad, y el precio del crudo inclusive se levanta. Entonces, esa es la vinculación con el caso con Ecuador, más allá de la relación presidente-presidente, que no hay ahí una expectativa mayor. Que no existe. Que no existe, exactamente. Y luego lo otro, más fácil o más difícil ir al tema del TLC con Estados Unidos, basta depender en una línea o en otra, pero en la relación de poder, no estamos en la misma mesa que lo que iba a hacer hace un rato, ¿no? Estamos un poco como espectadores viendo qué es lo que está ocurriendo aquí. Estamos en el Salón de Alao. Un poquito más lejos, aquí es toda la razón. Entonces, el día de hoy termina siendo crucial, no digo para Latinoamérica, porque en alguna, yo no sé si en alguna vez de una elección americana, nos hemos sentido parte de, o sea, como que va a cambiar este candidato, si gana como presidente la situación con Latinoamérica. Todos han sido más o menos iguales. Sí, pero por ejemplo, en la sensación de las personas, ¿no? Uno dice, bueno, si gana Hillary, yo me quedo tranquilo, porque los procesos de visados y solicitud de visa van a ser un poco más flexibles, y hay que volver a... Uno puede pensar en tener la alternativa de sacar visa americana e ir a buscar allá algún tipo de trabajo, ¿no? Si gana Trump, lo más probable es que sea mucho más rígida la política de migración, y eso lo ha manifestado claramente él. Vamos a tratar, inclusive, de graficarlo poniendo un muro entre Estados Unidos y México, y cuando le ponen un muro en esa idea, no es solamente México, es también a todos los latinos que van atravesando a través de México. Entonces, José, ¿qué le parece si hacemos un alto y damos la bienvenida tanto a nuestro compañero Javier Segarra, cuanto a nuestro siguiente invitado, el doctor Rory, Javier Macías? Javier, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, abogados, se pega. Mi querido José, ¿cómo le va? Placer, amigo. Doctor Ortiz, ¿cómo le va? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo haces? Empezamos los celos, ¿qué es? Vamos nomás. Comenzamos mal. Doctor Javier, muy bueno. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Javier. ¿Cómo lo saluda? ¿Qué haces, doctor? Buenos días. Don Javier, ¿quiere preguntar usted? Adelante, por favor, adelante. Esa es la única gran realidad. Doctor Ortiz, buenos días nuevamente. ¿El Ecuador está en las condiciones adecuadas desde el punto de vista económico para firmar el acuerdo con la Unión Europea o es el acuerdo de la Comisión Europea que nos permitirá un poco aliviar la crisis económica que ha habido el país? Entonces, ustedes me preguntaron aquí hace un par de semanas al actual Intendente de Control del Mercado, Pedro Páez, sobre su rol en el año 2008 cuando se estaba discutiendo en una segunda ronda de negociaciones en Quito, el TLC con Europa y la Comunidad Andina, ¿no? Y en esa ocasión, yo recuerdo que yo fue la más parte del gobierno, Pedro Páez fue con un informe del presidente de la República y decirle, mira, el TLC con Europa está significando estas desventajas para Ecuador. Y a través de aquel informe, Ecuador decidió en Quito, decidió salirse de las negociaciones junto con Bolivia y quedaron ahí solos Colombia y Perú. Eso ocurrió en el año 2008. Y entonces le preguntaban a usted hace un mes a Pedro Páez acá, cómo si eso que él había reclamado en su momento había mejorado y hubiera sido cambiado. Y me parece haber entendido que él decía que no cambió, que estaba ahí mismo la misma situación, inclusive que ahora era mucho más compleja. Entonces, una cosa es haber arrancado el TLC con Europa hace unos cuatro años, cuando la moneda nuestra no tenía tanta dificultad para poder exportar, porque estábamos dentro de un proceso de devaluación, de apreciación del dólar americano. Y hoy día estamos en una situación distinta. Estamos entrando, vamos a entrar a Europa cuando nuestra moneda es fuerte, por lo tanto es más caro nuestro producto para los europeos. Pero al final del día tenías que entrar allá, porque si no entras con el TLC con Europa, las exportaciones ecuatorianas se verían trabadas por el asunto de los aranceles que estaban arrancando a ser cada vez más fuertes con Europa. Y no tener exportaciones o tener dificultades con las exportaciones en una economía que quiere estar dolarizada, porque la población quiere estar dolarizada, entonces iba a ser problemático. Hoy día el TLC con Europa va a ser firmado en esta semana con Europa, y luego pasará a las aprobaciones de las respectivas asambleas o parlamentos. Y esperemos que desde enero del 2017 ya tengamos una suerte de ventajas para poder exportar ciertos productos y no afectar el empleo, sobre todo en este momento crítico de recesión y desempleo que estamos atravesando en la economía ecuatoriana. ¿Si hay más beneficios dentro de la situación económica por la que atraviesa el país? El empleo hay que cuidarlo a toda costa. Y si hay que pagar algún precio, tocará pagarlo. ¿Qué empleo estamos cuidando? Estamos cuidando el empleo orientado a la exportación, a la generación de dólares. ¿Qué empleo se pone en riesgo? Porque también hay riesgo. Se pone en riesgo aquel empleo del producto que viene terminado de Europa y que se produce localmente. Un ejemplo clarito, con que hay un proceso largo para protegerse. El tema de los vehículos. Que entre un vehículo europeo a competir con un vehículo ensamblado localmente, la gente a un precio similar va a preferir el europeo. Y entonces esas plantas ensambladores locales van a tener dificultades en mantener el empleo. Pero entonces hay un proceso de desgrabación gradual que puede ser entre 4 y 7 años. Y entonces para que la gente o se vaya congurando o se vaya reinsertando en otras actividades económicas. Pero además el beneficio puede ser que no solamente somos grandes exportadores de los beneficiados, sino que hay pequeñas y medianas empresas exportadoras las que puedan lograr entrar a ese mercado. Lo pudimos hacer también en estos 16 años dolarizados. Es decir, las trabas y los aranceles están surgiendo de aquí para adelante con más fuerza. Pero desde el año 2000 al año 2014, cuando antes que firme Colombia y Perú en TLC, hubieras podido también incentivar y que tratara que la gente exporte más. Hay que orientar la economía hacia la exportación, hay que orientar la economía hacia el turismo y aprovechar las ventajas que hoy día nos da Europa. Pero nuevamente, nos da una ventaja con una moneda ecuatoriana que de cara al consumidor europeo hace que nuestro producto sea percibido como caro. No es lo mismo un producto ecuatoriano que un producto colombiano cuando el colombiano se está devaluando. En cambio, en nuestro que está haciéndose más caro, va a ser más difícil. Pero al menos no tiene las barreras que son una mayor dificultad. Doctor Alvear, un poco para integrar el panel, ¿qué te parece José y Javier? Integrar el panel, lo hemos invitado al doctor Alvear. Porque hoy se celebran las elecciones de Estados Unidos y hay determinados hechos neóticos adventóticos. Quiero corregirme, el 20 de enero es el cambio de gobierno. Y el doctor Alvear me corregía en el sentido de que antes fue en marzo y después en enero. Entiendo que el inicio del año fiscal es lo que marca el inicio del año político para que comience cada cuatro años un presidente americano con un presupuesto sin haber sido usado. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay muchas razones. Una de esas es que coincida con el inicio del fiscal, efectivamente, hasta, como bien señaló usted, en el año 1933 se cambió la fecha de posesión. Antes era en marzo 6 de la posesión. Y bueno, con ello culmina todo un proceso que comienza con las elecciones del primer martes de noviembre de cada año electoral. Que también tiene sus razones, ¿no? Porque ayer creo que ustedes comentaron aquí cuáles son las razones por las cuales se realizan los días martes. Exactamente. Es un tema relacionado con la vocación agrícola del pueblo estadounidense. Y religioso también. Y religioso. Porque en las épocas en que no había buenas comunicaciones, obviamente, había que darle facilidad a la gente para que se movilice y no les haya abandonado sus trabajos. Y además se hizo en esta época porque es el inicio del invierno. Y entonces las actividades agrícolas prácticamente comienzan a detenerse. Ese es un poco el origen de las elecciones el martes del año electoral. Pero, haciendo un resumen de este tema, realmente lo que vamos a conocer hoy es una proyección. Una proyección porque el colegio electoral es el que va realmente a definir en la elección del presidente. Sí, volviendo al tema, hay muchas razones, pero específicamente el tema de cuadrar la gestión económica. Doctor Albiar, pongo en la mesa este tema. ¿Cuánto influye que gane uno u otro para el Ecuador? Por ejemplo, haciendo el análisis uno por uno. Donald Trump, ¿nos conviene más lo que él ha propuesto en los Estados Unidos? Tomando en cuenta muchas cosas, ¿no? Se lo determina como un populista, como un extremista, como que está a favor de expulsar a los migrantes, de sentirse totalmente a favor de la Unión Soviética, de unir a Estados Unidos, la OTAN, etc. Eso nos conviene a los ecuatorianos y, por otro lado, lo que afirma Hillary Clinton, que prácticamente se ve como una defensora del continuismo, por ser del mismo partido de Obama. Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, pienso que el economista Ortiz ha dado una acertada visión. Yo lo veo desde el punto de vista político y desde el punto de vista de análisis del ser humano. Pienso que un candidato, un presidente como Donald Trump, que es impredecible, que es impredecible, no da mucha seguridad sobre exactamente qué es lo que va a hacer en su gobierno. De hecho, hay mucha gente que especula, en Estados Unidos, de que, a pesar de todo lo que ha dicho y ofrecido, finalmente terminará siendo lo que le provoque. A mí me marcó mucho un programa que se transmitió en Direct TV, en la televisión americana, el día domingo, donde se analiza lo que ha sido el señor Trump. El señor Trump ha sido un fiasco desde el punto de vista empresarial, como bien señalaron, ha quebrado. Pero ha sido un audaz. Ha sido un audaz y ha tenido un olfato exquisito, como no lo ha tenido el político más experimentado, para percibir lo que ha querido la clase blanca, digamos, menos favorecida en estos últimos tiempos. Los que están en contra del establishment, ha tenido un olfato tremendo. Y eso es posiblemente una de las razones por las cuales se encuentra hoy por hoy, disputándole la presidencia a la señora Clinton. Doctor, perdón, yo no sé si en estas épocas actuales sea olfato o sea buena información, porque uno podría a nivel de encuesta decirle a los electores, al elector blanco americano, ¿qué quieres escuchar de tu candidato? ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es el tema que tú quieres escuchar? Y lograr la sintonía perfecta, digamos, ¿no? Y entonces, de cara al electorado uno dice, qué buen olfato, está diciendo exactamente lo que quiere escuchar el elector blanco. Está medido. Y en cambio, si uno dice, más bien lo contrario, seguramente ha medido y se ha logrado sintonizar exactamente con lo que el elector quiere escuchar. Y él lo está repitiendo y logra un efecto que es sorprendente en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Mire, tiene usted razón, pero yo cuando hablaba del olfato, es lo que recogía opiniones de ciertos comentaristas y especialistas dentro de Estados Unidos. Hay mucho que tiene que ver con las encuestas. En materia empresarial se refiere usted. ¿Perdón? En materia empresarial, ¿cómo ha manejado sus negocios? No, no, me refiero al olfato de la clase que está inconforme con lo que ha sido la clase política, la población que está inconforme con la clase política. Es decir, tanto de los republicanos como los demócratas. Tanto así que muchos exdemócratas hoy no le van a dar el voto a la señora Clinton, van a votar por un partido verde, un candidato del partido verde, como es el caso de la señora Tris Susan Sarandon, la que ya ha sido antes demócrata. Pero también hay algunos, perdón, que lo interrumpa, algunos republicanos que no van a votar por cierto. Hay otros que no. Hay evidentes y lo han hecho público, ¿no? Sí, y también hay mucho voto vergonzoso. Yo he escuchado mucho eso en las entrevistas. Hay mucho voto vergonzoso porque la mayoría de las encuestas se hacen por teléfono. Y el problema de hacer las encuestas por teléfono es que el encuestado de alguna manera está siendo, se siente identificado con la pregunta y con la respuesta. Dicen que es más libre las encuestas que se hacen online del anónimo, ¿no? Y claro, hay mucha gente que finalmente, sí, dicen que no están de acuerdo con las cosas ilógicas y tal vez hasta locas de Trump, pero en el fondo su corazón está en contra de la Clinton, de la señora Clinton. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir. A ver, deberíamos recordar primero cómo inició la campaña en los Estados Unidos. Recordemos que cuando Donald Trump recién se lanza a la candidatura, era la burla de todos. Exactamente. Todos decían, ¿cómo van? Y de todos los candidatos republicanos. Todos. Ninguno lo veía con... Así es. Así es. Pero, ¿qué es lo que hizo? Y atendiendo justamente lo que dice Fausto, él mirió, evidentemente, tiene todo el poder económico, financiero, tiene un marketing extraordinario que lo ha puesto en práctica desde sus negocios financieros y mobiliarios. Claro, fracasó en muchos sitios, pero en otros fue realmente extraordinario como lo fue su padre, ¿verdad? Eso lo recogen, obviamente, los historiadores de Estados Unidos. A lo que me refiero es, en lugar de cambiar su postura con respecto a la migración, a los mexicanos, a los latinos en general, se mantuvo de frente justamente porque estaba medido. Los más conservadores de los norteamericanos le dieron justamente ese respaldo que ahora estamos viendo en casi un empate técnico. Y de hecho, algo que señalaban en este programa de televisión que estaba comentando. Hoy por hoy, Clinton es más conservadora que el mismo Donald Trump. Porque ella, una de sus gustos de su postura cuando disputaba la candidatura con Obama, ella decía que era imposible ofrecer cosas que no son, de hecho, realizables. Y vino Obama y dijo que sí se podía, que se podía cambiar las cosas. Y comenzó repitiendo ese mismo discurso al inicio. Recién, ahora poco, lo ha ido cambiando sutilmente la señora Clinton. En cambio, que Trump dice, no, vamos a volver a ser lo que éramos. Vamos a ser el primer país del mundo. El sueño americano realizado, donde va a haber felicidad para todo el mundo. Entonces, este, y claro, eso también está abonado con el populismo, el ofrecimiento del populismo. Mire, es tan audaz este señor Trump, que una de las cosas que señalaban, es que cuando él decide construir sus hoteles estos magníficos, como el tal Mahal en Las Vegas, se gastó en el área del Salón de Juegos cerca de 30 millones de dólares en lámparas colgantes. Y un especialista del grupo de acreedores dijo que iba a quebrar. Se enteró Trump y Trump dijo que si no lo echaban, él iba a demandar a los acreedores por dañar su imagen. Los acreedores se reunieron con él y se dieron cuenta que no tiene idea del negocio financiero. Es un gran promotor. Pero Trump se dio cuenta que sus activos, de sus activos, el más importante era su marca, su nombre. Y los bancos también se dieron cuenta. Que no podían realizar los activos que respaldaban su deuda sin el nombre. Terminaron comprándole el nombre y le pagan un fin para poder seguir administrando esos activos. Su nombre. Sus hoteles en Malasia, en Panamá, no son de él realmente, es de su nombre. Y entonces él se dio cuenta que su capacidad mediática era de tal, y ahí es donde se le ocurre ser presidente de la República. Hasta ahora, una de las cifras más importantes que hay es que ha gastado casi la décima parte que Clinton en la campaña electoral. Las televisoras sueñan con poderlo entrevistar porque es rating y eso es venta y eso es negocio. Entonces, claro, hoy por hoy tenemos una predicción de un historiador muy famoso de la Universidad de las Américas, el historiador Alan Lichman, profesor de la American University, lleva 32 años pronosticando correctamente el resultado de todas las elecciones. ¿Qué dice él? Dice que va a ganar Donald Trump. Pero él está consciente que sería nefasto porque se han cumplido todos los requisitos de su método. Tiene un método un poco extraño a base de preguntas, ¿no? Y dice que todas las preguntas están respondidas a favor de Trump. Y él mismo quiere y dice, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque porque es un tipo que ha sido nefasto. Por ejemplo, otro detalle, dice, les ha ganado en la mediática a los medios de comunicación porque miente cada 3 minutos 15 segundos. Mientras la mediática está analizando una mentira, él ya la ha cubierto con otra mentira. Entonces nunca tienen tiempo para entrar a analizar completamente. Claro, es una maquinaria de titulares. Una maquinaria de titulares. Un cinismo que nadie lo ha podido igualar. Es un caso atípico. Nunca se ha dado. O sea que puede pasar cualquier cosa. Ese tipo de personalidad, según este historiador, el dato que está dando, lidere la potencia más fuerte del mundo, es realmente una inseridura. Así es. Es un personaje sin precedentes. Eso dice Lucho. O sea, van a votar... Esto está publicado ayer en el Diario del Mundo, en el paréntesis. Por un cambio radical o por quienes han votado por el primer negro de los Estados Unidos como presidente y ahora sería la primera mujer como presidenta de los Estados Unidos. Mi querido Javier. Complicado el tema en Estados Unidos por una sencilla razón. A veces yo me pongo a pensar, doctor Albiar, si hay muchos de los estadounidenses, latinos, afroamericanos, o los pocos estadounidenses, que viviendo en ese país consideran que Donald Trump es la solución porque les dicen las verdades como son y porque quieren a una élite que ya está cansada de los mismos ofrecimientos pero que no se la cumplen. Y ahí está el problema para que la gran mayoría de estadounidenses, ya sean latinos residentes allá o afroamericanos residentes en el mismo sector, en el mismo país, entonces tengan esa opción de decir, para mí ese es el candidato que me puede solucionar. Bueno, de hecho, eso fue lo que se analizó cuando fue proclamado candidato de los republicanos. Los republicanos estaban hartos ya de sus líderes. Ya nos han metido el dedo en la boca ya muy seguido, ofreciendo cosas que ellos sabían que no podían cumplir. Por eso es que se vuelve complicado el tema de decir si uno u otro candidato tiene la ventaja porque van a definirse realmente de una manera bien apretada desde el punto de vista de los resultados. Y no es nada raro que finalmente ni siquiera en el colegio electoral se pueda resolver la elección del presidente. Terminaría en el Congreso, sí, con los representantes y eso se ha dado cuatro veces en la historia de Estados Unidos. Sí, la última vez fue en el año 2000. Sí, es complicado, es de pronóstico reservado, como dicen los... Claro. ¿Y eso refleja entonces que Estados Unidos está trabajando por una etapa también complicada? Definitiva. Este historiador Lichman dice que gane quien gane, se demuestra que la sociedad norteamericana queda totalmente fraccionada y dividida. Y esto realmente da mucho que pensar. Porque muchos estadounidenses pueden considerar también que esta es la oportunidad para darle un nuevo giro a Estados Unidos. Sí, lo ven así. Algunos lo ven así, efectivamente. Es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de que, ah, es que Hillary es la opción porque es al menos la que no ofende, la que puede ser un estadista frente a un Donald Trump que tiene sus antecedentes en el sentido de saber haber administrado algunas empresas, etc. Pero no lo ven como el político que realmente requiere Estados Unidos, otros en cambio sí lo ven así. Como el líder más que como el político. Bueno, como el líder que le pueden solucionar el problema. Sí, sí, sí. Mis queridos amigos, son exactamente las 8 horas con 42 minutos. Tenemos en línea telefónica a Javier Villasís, periodista ecuatoriano de la cadena Univisión que reside en Orlando y obviamente está haciendo la cobertura de las elecciones allá en los Estados Unidos. Y de manera, pues, muy atenta nos está recibiendo esta llamada para preguntarle cómo está la situación de las votaciones en la Florida y cuáles son las perspectivas de lo que pueda ocurrir hoy día, sobre todo con los latinos. Javier, estamos aquí en 1999 en el programa Diálogo con Ramiro Cepeda, Javier Segarra en la mesa de diálogo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Un saludo para todos. Para Javier, realmente, qué gusto por el saludo. ¿Qué tal, Docayo? ¿Cómo le va? Todo bien. Qué bueno. Docayo aquí, aguantando frío porque pues de Orlando me mandaron para Nueva York y estoy cubriendo de Nueva York. Ah, ¿está en Nueva York? Sí, me mandaron a cubrir aquí de Univisión y estamos aquí amaneciendo en Nueva York con 10 grados. Qué rico. Un día bien frío y estaba reportando desde ayer y ya hoy hemos empezado también nuestra cobertura. Me toca cubrir hoy la base de Donald Trump. Y mira, para solamente darles una anécdota de cómo es Donald Trump, hasta el día de hoy no nos acredita. Somos el medio de Univisión, él ha tenido muchos roces, polémicas con Univisión. Univisión de Univisión